Muy buenas noches, nos advirtieron que el teleprompter iba a tomar tiempo, ¿cierto? Entonces, no sé si quisieras agregar algo. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Bueno, ahora sí. El vestuario de una obra ayuda a dibujar a sus personajes, su entorno, su época. Un vestuario hermoso puede ser inolvidable, puede que lo recuerdes para toda la vida. Sí, aunque para los actores, el vestuario más padre siempre es el más incómodo. Sí, cierto. También te pueden dejar desnuda en una escena, o te puedes picar con un prendedor, o pueden resaltar tus peores defectos, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Así que, pues los siguientes nominados pueden definitivamente arruinar tu carrera. No, 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 no exageres tampoco, Luis. Los diseñadores de vestuario son nuestros grandes cómplices, aquellos que nos acompañan por esa increíble trayectoria de crear un personaje. Así que empezamos con los nominados, ¿no? Los nominados a vestuario son... Mejor diseño de vestuario para una obra. Editha Yevushka, tres días en mayo. Emilio Rebullar, Emilia y su globo rojo. Estela Faguaga, la divina ilusión. Y el premio metropolitano de teatro es para... Mauricio Asensio por Noche de Reyes. Noche de Reyes es una atrevida reinterpretación del clásico de Shakespeare. Muchas gracias. Muchas gracias a los premios. Muchas gracias al jurado. Muchas gracias a Alonso Íñiguez por la complicidad. A los actores que hacen que dan vida a mi creación. Y muy especialmente a los realizadores. En este caso, Raimundo y Rafael, que son mi mancuerna total. Y siempre están atrás. Muchas gracias.